Bienvenidos a Gerencia para Todos. La primera iniciativa en economía, liderazgo y gerencia. Gracias por seguirnos en todas, en todas nuestras redes sociales y también con señal certificada porque es Choice TV, Gerencia para Todos, fundada por mi persona Rafael Nieves. Desde el año 2006 tienen un alcance de primer orden en Estados Unidos de América, España e Hispanoamérica. Y gracias a este poderoso alcance construido con alta tecnología y valiosas señales televisivas, podemos interactuar con todos ustedes en cada uno de sus apreciados países y también con señal PAN regional. Por eso quiero hacer énfasis, quiero hacer énfasis porque nos escriben de diversos países, ¿dónde puedo verme? ¿Cómo hago para interactuar? A través de nuestras redes sociales que están indicadas en la pantalla, pero aquí tengo los más recientes estudios de sintonía y alcance en todos estos países. Gracias a que es Choice TV. Y por ejemplo, en Colombia estamos en SG Conexión Digital, en República Dominicana, en Estar Cable, en Ecuador, en TV Mundo, en los Estados Unidos, Newcom, en Colombia, HV Televisión, en Perú, Econocable. En Perú, Teleamigos, en Perú, Teleamigos, en Perú ya lo mencioné, México, estamos en Cablestar, entre otros países, y aquí están todas las cable operadoras, en todos los países, como pueden ver en un listado, no los voy a aburrir con esto, voy a colocar simplemente un ejemplo del de Primetime, que es uno de los canales que está en Chile, que es uno de los canales que está en Chile, República Dominicana, estamos en El Salvador, Costa Rica, Perú, Guatemala, Chile, Belice, en varios canales, por cierto, en Perú, Telecable, por ejemplo, y en Colombia, México, importantísimo. Así que muchísimas gracias a todas las personas que nos han enviado mensajes pidiendo unos temas, especialmente el tema de inversiones, por eso va a estar con nosotros Víctor Barrios, un profesor de San Ignacio University, también especialista en temas de inversiones, con nosotros. Vamos al espacio comercial y ya regresamos con Víctor Barrios. Sigan con nosotros. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red, para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Seguimos, señores y para todos. Bienvenido, Víctor. ¿Cómo estás? Hola, Rafael. Bueno, Víctor, esto nos lo han pedido muchísimo. Qué bueno que estás con nosotros nuevamente para tocar el tema de actualidad e inversiones. Hoy vamos a conversar, amigos, de Bitcoin, las bolsas de valores y el oro y cómo fluctúan y cómo se relacionan entre ellas. Vamos a ver esta interacción. Hoy es 23 de julio del 2024. Así que registren esto y estén atentos a la explicación. Sí, además que justamente en la bolsa, a todas las personas que les gusta seguir la bolsa, esta semana es una semana clave porque reportan las grandes compañías que cotizan en la bolsa de Nueva York y la bolsa americana. Entonces, Microsoft, Amazon, Tesla, Meta, que es Facebook. Y vamos justamente a ir viendo qué ocurre con Bitcoin, cómo se correlacionan, que como uno le dice en los términos, qué correlación existe, si es, va como un espejo o incluso una correlación inversa, si cuando una sube la otra cae. Entonces, vamos a aprovechar de compararla un poco. Adelante, tú vas a compartir la pantalla. Buenísimo. Aquí les vamos compartiendo una pantalla. ¿Qué tenemos en esta primera gráfica? En la línea azul oscura tenemos Bitcoin. En la línea azul claro tenemos lo que se llama un fondo ETF, un fondo de inversión que se llama TQQQ. ¿Quién es este fondo? Este fondo son las 100 compañías que cotizan en la bolsa americana. Nuevamente arrancamos por Microsoft, Apple, Microsoft, Nvidia, todas estas compañías tecnológicas. Y aquí hay una mezcla de todo. ¿Pero este fondo es tecnológica o también tiene, por ejemplo, industriales también, por ejemplo, U.S., Steel Company, por ejemplo? Así es. Aquí aplican las 100 compañías de la bolsa, prácticamente. Muy bien. 104 compañías hoy día acá, pero es variado, hay diferentes sectores, solo que el sector tecnológico hoy día tiene demasiado protagonismo en la bolsa, incluyendo que el Standard & Poor's 500, prácticamente entre las top de tecnología, ya se lleva más del 25% del Standard & Poor's 500. Entonces, cualquier cosa que ocurra hoy día prácticamente con Amazon, Microsoft, con Tesla, mueve el resto del mercado. Entonces, ¿qué pasa específicamente con Bitcoin? Aquí estamos viendo una gráfica comparando desde el año 2019. Fíjense aquí donde tengo el cursor, donde está la mano, viéndose aquí al lado izquierdo. Estamos viendo 2019 al techo, al pico máximo que llegó hasta 2021, que fue justamente cuando vino después COVID. Y viene una caída fuerte de la bolsa. Cuando el COVID, los mercados se asustaron, la gente empezó a retirar el dinero de sus inversiones, a retirar el dinero de la banca y todos esos mercados se cayeron. Por eso estamos viendo que aquí vemos una relación entre la subida que vemos en azul oscuro, que es Bitcoin, y las top 100 compañías de la bolsa. Fíjense que cuando estaban las dos acá abajo, esta referencia de 2020, luego viene una subida 2021, otra caída que fue cuando justamente fue el pico este de caída del COVID. Y nuevamente vuelven a subir. ¿Qué es lo que quiero mostrar en este caso? Fíjense el comportamiento, a pesar de que obviamente vemos unos picos. Pero una gran volatilidad. Exactamente. Hay mucha volatilidad. Esa volatilidad, lo que quiere decir ese término es la variación que hay en algún momento que se va muy arriba al mercado o cae mucho. Y eso también es una oportunidad, ¿no? De entrar y salir del mercado. Así es. De hacer ganancias. Lo que le gusta hacer trading, porque incluso aquí pudiésemos rápidamente parar esta referencia. Hay el que quiera hacer una modalidad de inversión. Tú compras un activo a un precio y obviamente cuando lo vayas a vender, lo vendes a un precio superior y ahí es donde ganas. Pierdes, en ese caso. Comparaste un activo a 100 dólares, lo vendiste a 105 en algún momento y te ganan esos 5 dólares. Pero ¿y qué hace trading? Puede aprovechar cuando el mercado sube o cuando el mercado cae. Porque lo que tiene que hacer es pronosticar si el mercado cree que va a subir, toma una operación de subido o de compra. Y si el mercado va a caer, una operación de venta. En su momento vamos a hablar de análisis técnico, pero ahí se ve como, digamos, un ritmo, ¿no? Así es. Y justamente esta primera comparación que estamos viendo es la correlación que existe entre Bitcoin con las 100 compañías de la bolsa. Si lo hiciéramos con el Standard & Poor's, que son las 500 top, va a ser muy parecida también la correlación. Ahora, pasemos hacia otro. Este es el oro. Lo que pasa es que tenemos en azul claro las 100 compañías de la bolsa. Ahora lo estamos comparando. Bitcoin sigue siendo la línea azul. Y ahora el oro lo estamos viendo en una línea naranja. Misma correlación. O sea, si lo vemos en el tiempo, desde acá 2020 al día de hoy, si hiciéramos un trazo lineal, desde aquí donde tenemos el lado izquierdo, en la parte inferior, hacia hoy, prácticamente veríamos que en diagonal ocurre lo mismo. Ahora, si nos vamos por segmentos, ¿qué estamos viendo en ocasiones que está pasando acá? Fíjense, por ejemplo, este segmento donde estoy pasando en este momento el cursor. Simétricamente opuesto. Exactamente. ¿Qué es lo que nos muestra eso? Que los inversionistas en esa etapa que vino entre 2020 hasta 2022, lo que hacían era mover el dinero de un rubro hacia el otro. Cuando la bolsa estaban viendo o percibían que iba a subir, el dinero se va a la bolsa. La bolsa puede caer, retiro el dinero de las acciones y me voy a Bitcoin. Perdón, esto en este caso era oro y Bitcoin. Es decir, los dos estaban funcionando como activos refugios. Sí. El dinero, yo lo estoy colocando en el oro porque creo que va a subir el oro, pero cuando el oro iba a caer, retiro el dinero del oro y me voy para Bitcoin. Bitcoin se fue hacia arriba. Cuando Bitcoin va a caer, retiro el dinero de Bitcoin y me voy para el oro. Y así estaban alternándose entre uno y otro, entre el oro y Bitcoin. Hoy día, prácticamente, si lo vemos, que ha ocurrido desde octubre de 2022 hasta la fecha, que prácticamente ambos se están comportando como activos de refugio en paralelo. Por eso mucha gente hace la referencia a Bitcoin como el oro digital. Sí, realmente no es un oro digital, pero bueno, es una expresión. Y justamente esta gráfica lo que nos muestra es un poco esa relación que existe o esa correlación en cómo ambos mercados o cómo muchos inversionistas, así como el oro, anteriormente tomaban como refugio el oro momentos de guerra. Por ejemplo, cuando hay mucha tensión de guerra, el oro generalmente toma un protagonismo importante. La gente empieza a comprar oro y eso es como algo tradicional. Eso viene de hacer... Sí, oro o valores que estén relacionados con el oro o papeles que representan oro. Así es, porque ocurre con el oro, con la plata, con este tipo de... Generales, generales, latinos... Y Bitcoin estaba previamente al 2022, tenía la correlación opuesta o inversa. Hoy día funciona prácticamente a la par. Cuando los mercados están tomando dinero para protegerse, lo están haciendo con el oro y a la par lo están haciendo con Bitcoin también. Por eso es tan importante que, amigos, compartan esta información, compartan, 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 porque esto nos ayuda a interpretar y conocer cómo operan estos mercados e inscribirnos para proteger nuestro patrimonio. Sí, sí. Y justamente, si nosotros estuviésemos viendo... Vamos a hacer una comparación porcentual. ¿Cuánto dinero podría haber representado desde 2022? Que es justamente la referencia que estamos poniendo allí. Hasta el día de hoy estamos hablando de un 300% de subida. ¿En cuánto tiempo? En dos años. 300% de subida. No, creo que haya algún otro tipo de inversión que pueda tener este tipo de rendimiento. Así es. Obviamente, eso es asumiendo que comparaste en el momento más bajo y estás vendiendo en el pico más alto. No siempre ocurre así. Claro, pero para determinar, digamos, para hacer predicción económica, también hay muchos factores, muchos reportes que lo hacen, ¿verdad? Porque también hay factores económicos, políticos que influyen en estos movimientos. Correcto. Es decir, en este momento, estamos a esta fecha, insisto en la fecha, 23 de julio, están ocurriendo en el mundo y en los Estados Unidos varios acontecimientos que pueden tocar, influenciar esto que estamos viendo hoy. La semana que viene vamos a verlo. La semana que viene vamos a hablar de un tema bien interesante de qué pasa con el interés, cómo el gobierno aprovecha las tasas de interés para regular el mercado y cómo eso impacta justamente acá la bolsa. Este año es un año electoral, ya estamos en el segundo semestre del año y empiezan las especulaciones. ¿Será que este año van a subir más las tasas de interés? Pues definitivamente las van a bajar porque hay mucha inflación y eso lo vamos a ver cómo impacta. O si hay un cambio de gobierno y de repente hay un cambio en cómo se van a manejar el aspecto impositivo, eso también puede impulsar o no las inversiones. Porque si hay un ambiente, por ejemplo, expansivo, vamos a bajar los impuestos y vamos a bajar las tasas de interés, ¿eso qué significa? ¿Cómo se traduce eso? Claro, inversión, expansión y quizás puede ser hasta inflación. Claro, así es, completamente. Y de hecho, uno de los candidatos, Trump en este caso, que se considera muy pro bolsa, una de las especulaciones que hay es que si gana Trump, estos mercados tienden a subir precisamente porque se estimulan o tienen el optimismo de que van a tener un apoyo de políticas gubernamentales que van a apobrecer a este tipo de negocios. Claro, por eso hay muchos factores psicológicos, no solo económicos, por eso hablamos también en algunos programas anteriores, hemos hablado de análisis técnico y análisis fundamental, que son elementos para tomar en cuenta, pero hay aspectos políticos que se pueden llevar por el medio de todo eso. Entonces, el que está jugando en el buen sentido y está en estos mercados tiene que tener mucha información para poder tomar decisiones y colocar su dinero en esto, que yo lo considero que es algo de verdad bastante científico y por eso tenemos especialistas como Víctor Barrios y respaldo de centros de estudios, como es el caso de San Ignacio University, para que tengamos conocimiento, en primer lugar, académico. No hacemos recomendaciones, por cierto. Sí, esto no es una asesoría de inversión de que tienen que salir a comprar o a salir a vender, es un... Educativo. Es educativo. Información educativa para que nos eduquemos y sepamos de lo que estamos hablando. Dominemos el lenguaje y podamos compartir esta información. ¿Algunas reflexiones finales, Víctor, para cerrar? Es que justamente siguiendo esa misma línea, aquí yo creo que lo más importante es educarnos y entender cómo funcionan estos mercados. Esto es parte de nuestro día a día. Lo que pasa es que cada uno está en su profesión de educación, el de deporte, el economista, el abogado, cada uno está en su profesión, pero la realidad detrás de todo lo que ocurre con nuestras vidas están los mercados financieros, que son los que mueven el mundo. Todo lo que ocurre en el mundo, si hay un conflicto de guerra, si vienen las olimpiadas, si hay una epidemia como ocurrió con el COVID, todo ese acantilemento, las elecciones gubernamentales o presidenciales, depende de cada país, de cada región, todo eso impacta. Y ya queda de nosotros quién aprovecha ese impacto para tomar ventaja a nivel económico y quién sencillamente lo ve desde afuera. Y aunque no tome ventaja, sí se impacta porque el bolsillo nos va a golpear a todo. Es que al final es una ola que hay que surfear. Así es. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Gracias, Rafael. Y Víctor estaremos nuevamente la semana que viene. Y ustedes, amigos, como siempre decimos, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Esto es Gerencia para Todos. Gerencia para Todos. Gerencia para Todos. Gerencia para Todos. Gracias.